Hola a todos, recién terminó el simposio transgénero organizado por fundación huésped y por ATA y acá estoy con Thiago y vamos a resumir un poquito cuáles fueron las charlas y que nos podemos llevar de este tema. Vos Thiago hablaste del uso sexualizado de sustancias de chemsex en la población, que nos puedes contar de los hallazgos más importantes? Yo hablé un poco de uso de sustancias sexualizado o que se llama más chemsex, entonces hablé un poco de las sustancias que son más comúnmente utilizadas en el sistema de chemsex como cristal, metafetamina, GHB, nefedrona, pero también se utilizan chemsex para otras sustancias. En Latinoamérica que no hay tanto, ahora está empezando a aumentar uso de cristal pero en pasado no había mucho, entonces hablé un poco del concepto de chemsex y también que la mayoría de los trabajos de chemsex son hombres cis que hacen sexo con hombres y la idea era traer algunos dados en la población trans y cuando hice una investigación en la literatura no hay muchos. Entonces presenté un trabajo que hicimos en Brasil y evaluamos el chemsex entre hombres que hacen sexo con hombres, mujeres trans y personas no binarias y vimos que entre las mujeres trans el chemsex era el dobro de hombres cis y eso apunta que es necesario que haya otras investigaciones en Latinoamérica sobre ese sujeto. Sí, qué invisibilizado que está ese tema del consumo, en realidad el chemsex en general en la región, pero bueno particularmente la población de mujeres trans que no es algo que esté tan estudiado. Sí, fue un estudio que solo una pregunta se utiliza, entonces por eso podemos ver que hay una alta prevalencia y que es necesario otros estudios para entender mejor. Para profundizar totalmente. Y para cómo poder suportar a las poblaciones LGBTQ, no solo, todas las personas. Bien, bueno, en mi caso me tocó hablar de PREP o de prevención combinada también en la comunidad trans particularmente y lo que tiene que ver con el acceso, no es cierto, porque sabemos que el PREP funciona, ya hay estudios, digamos, que demuestran eso y está disponible. Hay guías, digamos, en vías de implementación o ya implementado en muchos países de la región, pero sin embargo hay problemas en cuanto a la retención de las poblaciones en el acceso y acá quizás el punto que más quiero destacar es el tema de la descentralización de los servicios, ¿no es cierto? Es decir, tratar de involucrar a más actores para que dispensen PREP, para que orienten a las personas, para aumentar la cantidad de lugares que administran la medicación y descentralizarlo de las grandes ciudades y de los grandes centros hospitalarios, ¿no? Que es lo que ocurre hoy por hoy, me parece más. Así que, bueno, y después también hubo una charla de Pablo Raduzki que abordó el tema del estigma y de la discriminación también en la población trans y de cuáles son los determinantes en ese sentido, resaltando, bueno, lo que tiene que ver con depresión sobre todo y, bueno, que es un tema muy importante que también hay que abordar y tener en cuenta en la población. Así que, bueno, muy contentos de haber participado y, bueno, espero que nos sigan acompañando. Gracias. Gracias. Gracias.